Conozca la importancia del por qué realizarse el autoexamen de seno, la citología para prevenir el cáncer de cerviz y realizarse el examen de la próstata. Buenos días, hacemos una cordial invitación a todas las mujeres del municipio del Socorro para que nos acompañen este jueves 3 de marzo a la jornada masiva de toma de citología y examen de seno. Recordemos que las patologías de cáncer de cerviz y cáncer de seno son una de las principales que están afectando a las mujeres. Es importante que detectemos a tiempo aquellas alteraciones a nivel del cuello del útero y aquellas alteraciones que se están presentando a nivel de las mamas de las usuarias. Entonces les recuerdo, este jueves 3 de marzo va a haber jornada masiva de toma de citología para las mujeres que pertenecen a los seguros de COSALU y Nueva APS del municipio del Socorro, a partir de los 25 hasta los 65 años. Les recuerdo también que aquellas mujeres que ya iniciaron su vida sexual activa, es importante que empecemos a tomarnos el examen de la citología. Asimismo, dentro de la resolución 3280 se encuentran incluidas algunas actividades dirigidas exclusivamente a la mujer, como es la consulta preconcepcional. A esta consulta pueden acceder aquellas mamitas, aquellas mujeres que están interesadas en quedar en embarazo. En esta consulta pueden acceder al servicio de enfermería y a la realización de exámenes especializados que nos permiten identificar alteraciones a nivel de nuestro organismo y nos permiten preparar nuestro cuerpo de una manera óptima para que podamos quedar en gestación. Igualmente les recuerdo que dentro de la 3280 existen múltiples actividades encaminadas a los diferentes cursos de vidas. Es decir, como la primera infancia va de los 0 a los 5 años, la infancia va de los 6 a los 11 años, adolescencia va de los 12 a los 17 años, juventud de los 18 a los 28 años, adultez de los 29 a 59 años y el curso de vida para la vejez que va a partir de los 60 años. Cada uno de estos cursos de vida tiene unas actividades específicas, como son consulta por médico general, consulta por enfermería, actividades de ontología y exámenes de laboratorio que permiten identificar a tiempo alteraciones. El Hospital Manuela Beltrán está prestando sus servicios de lunes a viernes para las actividades de promoción y prevención y específicamente un día a la semana contamos con un médico adicional para hacer estas actividades. Entonces las personas que se encuentren inasistentes a cualquiera de estos programas de promoción y prevención pueden acercarse al servicio de consulta externa para agendar su cita respectiva de acuerdo al curso de vida por el que estén pasando. Y de esta manera podemos detectar a tiempo alteraciones ya sea a nivel físico o por identificación de laboratorios de aquellas patologías. Les recuerdo también que para los usuarios, para los hombres del municipio a partir de los 45 años es importante la realización del tacto rectal que nos permite identificar a tiempo alteraciones a nivel del tamaño de la próstata y adicionalmente se complementa con el estudio del antígeno prostático. Entonces aquellos hombres que ya se encuentren en su etapa de adultez a partir de los 50 años pueden también venir a agendar su cita para la consulta de adultez y poderse realizar este examen. Dentro de la 3280 también tenemos la detección del cáncer de colon y mediante qué examen lo podemos detectar mediante el examen de sangre oculta en las heces también a partir de los 50 años. Este aplica tanto para hombres como para mujeres. Entonces aquellas personas que están a partir de sus 50 años pueden acceder también a esta consulta y solicitar a su médico la realización del examen de sangre oculta en las heces. Igualmente tenemos la detección de ADN, BPH que va para las mujeres a partir de los 30 años. Entonces este es un examen que conocemos normalmente como detección del virus del papiloma humano. Recordemos que esta patología es uno de los factores precursores para desarrollar cáncer de cerviz uterino. Recordemos que hay diferentes tipos de virus, hay tipos de bajo riesgo y tipos de alto riesgo y a través de este examen podemos detectar cuáles son los de alto riesgo que nos puede llegar en algún momento de la vida a desarrollar el cáncer de cerviz. Entonces los invito muy cordialmente para que se acerquen al servicio de consulta externa para solicitar información de cuáles son las actividades de promoción y prevención a las que tienen derecho según su curso de vida para que logremos esto nosotros mismos ser parte de nuestro autocuidado identificando a tiempo alteraciones a nivel del estado de la salud.